¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, bien dormidos. Excusa número 754 para no hacer una mierda. Lo primero de todo, no abrir los ojos. Pues la excusa muy fácil. ¡Ay, que no tengo tiempo, que no tengo tiempo el otro día! Sí, en Twitter también. ¡Oh, qué bien! Todo esto que haces está muy bien. Si yo tuviera tiempo también lo haría. Vale. ¡Hasta luego, guapo! Porque una de las cosas que te dicen es Bueno, claro, es que yo trabajo. No, yo no. Yo vivo del aire. ¡Ay! No, a ver. Una de las cosas que sí que igual tengo la suerte es que no tengo un horario cerrado de 14 horas al día. Ahora ya os digo yo que las 12 horas de trabajo no me las quita nadie. Aún así, el hecho de llevar una productora y presentar programas y tener un trabajo que quizá es más de pensar y de poder desempeñarlo en distintos sitios y de grabar, etc. y tal, pues al final te permite poder adaptar un poco más, pero tampoco tanto. Pero sí que es verdad que hay que de 24 horas, muchas de estas horas son para currar, alguna poquita para comer y unas cuantas para entrenar. Así que la excusa de Oh, yo no puedo porque no tengo tiempo Eh... no me sirve. También es verdad que, por ejemplo, yo no tengo hijos. Con lo cual, el hecho de no tener hijos, bueno, pues también te permite eh... alguna... alguna permisividad más Pero, ¿por qué estoy bostezando como un cabrón? Porque ha sonado el despertador, son las 6 de la mañana Y... Eh... míralo. Antes lo digo. Ay, para. Ya está, para. Ya está. Son las 6 de la mañana Y claro, a mí me gustaría ahora dormir una horita más O una horita y media más O qué coño, 3 horas más Pero, eh... Tengo que empezar y salir a correr ¿Por qué tengo que empezar y salir a correr? Pues porque, o sea, al menos a mí me pasa, eh O salgo y corro a las 6 de la mañana O salgo y corro Que esta ya también es otra, eh A las 11 de la noche O salgo y corro A las 2 del mediodía Entonces, por ejemplo El tema de que no te salen las horas Y que tienes que trabajar un huevo Pues al menos estos 3 horarios que he dicho ahora En principio Uy, ay, son... En principio son... Son 3 horarios que te sirven ¿Por qué? Bueno, corriendo antes de que pongan las calles Corriendo después de que ya las hayan quitado O aprovechando la hora de comer Son momentos que funcionan Y ahora diréis Ah, pero es que a mí me gusta dormir No, y a mí no Los cojones A mí me gusta más levantarme a las 6 Con un frío que pela Lloviendo como son algunos días Ay, y salgo y haciendo cosas Bueno Al final hacer cosas de estas Sí que es verdad Que tiene mucha parte de sacrificio Mucha parte de renunciar a cosas El otro día en Twitter Lo decía el José Trejo Bueno, a veces renuncias un rato a amigos Un rato a familia Un rato a otras aficiones Bueno, sí ya Lo que pasa es que luego La recompensa final que tiene esto Es la hostia Es cojonuda Ayer en facebook.com Barra Valentí San Juan Ya podéis seguir Porque si no Os voy a perseguir yo por la calle Para que lo hagáis Pues Intentaba describir un poco La sensación que sientes Cuando acabas con Iron Man Un Ultraman O vas haciendo el camino de San Juan Lo que sientes O La emoción que siento ahora mismo Que me voy para la jungla Y Solo el hecho de intentar Describir esa emoción De como Justo antes del momento de entrar Por más rodeado de gente que estés Etcétera Se hace el típico momento De Paro en absoluto Y ahí hay un silencio Casi Aterrador Pues Y de repente otra vez Bueno Pues la procesión Para lo bueno y para lo malo Va por dentro Tanto a la hora de sufrirlo Como a la hora de gozarlo Así que Si realmente es lo que queréis A por ¡Gracias!